A menos de 12 horas que el Papa Francisco pise tierra mexicana, la Ciudad de México se encuentra preparada para su llegada. El representante del Vaticano arribará alrededor de las 19.30 horas en el hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lugar que abandonará a las 19.45 a bordo del Papamóvil hacia la Nunciatura Apostólica en un recorrido de aproximadamente 19 kilómetros. Para ello, el vehículo circulará por la calle de Santos Dumont para tomar la Arteria Fuerza Aérea Mexicana, posteriormente Circuito Interior, Avenida Río Churubusco y finalmente se incorporará a Insurgente Sur. Se prevé que el pontífice llegue a las 20.30 horas a la Nunciatura. El sábado por la mañana el jerarca de la Iglesia Católica visitará el Zócalo Capitalino y la Basílica de Guadalupe, por lo que saldrá de la Nunciatura Apostólica a las 8.45 de la mañana, para realizar un recorrido de 14 kilómetros hacia el Palacio Nacional, donde será recibido por el presidente Enrique Peña Nieto. Para ello, la ruta a recorrer será Avenida Insurgentes para tomar Eje 8 Sur, Eje Lázaro Cárdenas, Izazaga y finalmente 20 de noviembre. A las 11 horas, volverá a subir al Papamóvil para recorrer 800 metros en la zona del Zócalo y llegar a la Catedral Metropolitana, donde tendrá un encuentro con Obispos de México. A las 12.15, saldrá en dirección a la Nunciatura Apostólica donde comerá y se preparará para el siguiente evento. Finalmente, el Papa Francisco saldrá a las 16 horas de la Nunciatura hacia la Basílica de Guadalupe. El pontífice pasará por la Avenida Insurgentes Sur, tomará Eje 8 Sur, para llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas e incorporarse a la Avenida Paseo de la Reforma y Calzada de Guadalupe con dirección a la Basílica, donde oficiará una misa a las 17 horas. Se estima que el Papa Francisco se retire del recinto a las 19.45 horas, para hacer el mismo recorrido de regreso y llegar a las 20.30 horas a la Nunciatura Apostólica. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.